Si quédate en casa, cuida tu salud y la de los demás Si quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Raquel Mijares, soy mexicana, coahuilense, actriz, comunicóloga y actualmente resido en la ciudad de Barcelona, donde estudié intervención y socioeducación para personas con discapacidad. Me he desempeñado como docente para niños, jóvenes y adultos con diversas discapacidades. Desarrollé una metodología de juego expresivo inclusivo que potencia las habilidades de expresión, trabajo en equipo y convivencia de personas con diversas discapacidades. Esta metodología la realicé a partir del trabajo en conjunto con diversas compañías de teatro para personas con discapacidad en la Ciudad de México y logré aplicarla ahí mismo en una asociación para personas con discapacidad intelectual. Actualmente colaboro en una fundación aquí, en Barcelona, y con una compañía teatral conformada por personas con y sin enfermedad mental. Hola, mi nombre es Mariela López, soy licenciada en arte teatral y me he dedicado profesionalmente a la actuación y a la pedagogía artística para niños y jóvenes. Actualmente estudio un máster en arte-terapia transdisciplinaria en Barcelona e imparto clases de teatro con un método arte-terapéutico para personas con discapacidad aquí mismo en la Ciudad de Barcelona, España. Nuestra propuesta se basa en dar a conocer y reconocer la importancia de la creación de talleres artísticos inclusivos, TAE. En la actualidad somos muchos los creadores que ponemos a disposición de grupos de trabajo nuestros conocimientos y creemos que es fundamental que comencemos a incluir a diversos colectivos donde las dinámicas permitan el desarrollo de todos los grupos y de cada uno de los que intervienen. Si bien cada vez son más las empresas que contratan a personas con discapacidad, esto se debe en gran medida al proceso hacia la normalización que se está llevando a cabo. Uno de los grandes objetivos de los TAE es trabajar dicha normalización, la cual entendemos como el proceso en el que como sociedad construimos un contexto en torno a todos y cada uno de nosotros, tomando en cuenta todas y cada una de nuestras necesidades. La normalización es un paso más en el camino hacia la inclusión y es necesario comenzar a concebirla en todas y cada una de nuestras actividades, propuestas y entornos. Actualmente hemos recorrido un largo camino que ha pasado desde la integración hacia la inclusión. Es primordial trabajar ahora hacia una normalización. Quizás sea la accesibilidad la parte más desarrollada en el mundo en cuanto a discapacidad, pero es necesario comprender que existen ámbitos fundamentales en la evolución de una persona que son necesarios trabajar y potenciar, como lo son la autoestima, la creatividad, el ocio, entre muchos otros que existen. Los talleres artísticos inclusivos tienen la finalidad de que todos y cada uno de los participantes logren integrarse, convivir y jugar. Uno de los principales objetivos es que cualquier persona con o sin discapacidad que tenga la inquietud de participar en un taller creativo, ya sea de teatro, de danza, de escultura, de ocio, pueda acceder y tenga la oportunidad de convivir, de disfrutar y aprender en compañía de los otros. Algunos de los elementos que se pueden trabajar en esos talleres es el cuerpo, la voz, pero también todo aquello que conlleva el entorno social, como lo son los valores, las relaciones interpersonales, la sensibilización y la motivación. Los talleres buscan otorgar autonomía artística a las personas con discapacidad, que junto con un encuadre y un espacio seguro, que es uno de los principales elementos que proporcionan los talleres, ellos puedan ser libres de expresar toda su capacidad artística y logren romper por sí mismos las barreras impuestas que la sociedad les ha otorgado. En los talleres, el foco debe centrarse en que los participantes logren independizarse del facilitador de múltiples maneras. Los talleres son sobre todo un espacio donde buscamos que el conocimiento siempre circule de una manera horizontal y nunca de una manera vertical. Ahora me gustaría hablar un poco de la evolución del término discapacidad. Históricamente, la discapacidad ha pasado por distintas etapas que nos han permitido observar y ser partícipes de su evolución en tanto a formas de verla, investigarla y nombrarla. El primer modelo que conocemos es el tradicional, el que corresponde a la Edad Media. Esta mirada evolucionó hacia una perspectiva médica rehabilitadora y posteriormente a una mirada social. Finalmente, conocimos el modelo biopsicosocial, que es con el que trabajamos actualmente, y que nos permite ver a las personas no solo desde el ámbito físico-biológico, sino también desde su psicología y principalmente desde su desarrollo social. Este punto es fundamental, ya que es la primera vez que el entorno forma parte importante, no solo para el desarrollo de una persona con discapacidad, sino también para su inclusión y no solo de su integración, que es distinto. La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Salud y Discapacidades nos dice que el término más adecuado para referirnos a una persona que tiene alguna discapacidad es persona con discapacidad. Sin embargo, hace algún tiempo en España se ha acuñado el término de persona con diversidad funcional. El colectivo aún no decide utilizarlo del todo, ya que considera que genera confusión y no refleja la realidad del colectivo como tal, y por lo tanto no abona la inclusión. Es importante señalar que independientemente de los términos utilizados para cuestiones legales, burocráticas y de estatutos, así digamos persona con discapacidad, persona con diversidad funcional, persona con distintas capacidades, hay que ateponer siempre el término persona, ya que ante todo somos personas y ninguna discapacidad nos define en nuestro entorno o en el mundo. Es importante mencionar esto, ya que como facilitadores o guías, cuando comenzamos a trabajar con los colectivos con diferentes discapacidades, tenemos muchas dudas sobre cómo dirigirnos, abordar ciertas temáticas e incluso en cómo poner en práctica nuestros conceptos aprendidos. Esto sucede porque aprendimos a aplicar dichos conocimientos con y para personas sin discapacidad. La normalización de la que hemos hablado precisamente trabaja, y aquí la importancia de los TAI, en que desde la educación se nos instruya para convivir, trabajar y aprender en conjunto con las personas con discapacidad. La finalidad de los TAI se centra en proporcionar al colectivo con discapacidad, un espacio de ocio sí, pero sobre todo un espacio donde puedan escucharse a sí mismos, donde ellos sean libres de expresar lo que desean, piensan y sienten, a partir de las distintas formas de arte que ya conocemos, como lo son el teatro, la danza, la música y el arte visual. Los TAI ponderan en el proceso y la experimentación más allá de llegar a un resultado en específico en sí. Siempre partimos de la experiencia y del viaje interior de la persona como la fuente de conocimiento. Los TAI pretenden abrir distintas resignificaciones de la discapacidad desde una escucha múltiple, dándole a lo cotidiano un sentido elevado y a lo conocido la dignidad de lo desconocido. Se trata de descubrir que juntos aprendemos más y sabemos más, porque la mirada plural despliega multiplicación de sentidos y significados. La creación de los TAI permite un diseño de actividades para todos. Es decir, podemos concebir proyectos desde el origen para el colectivo, con entornos, procesos, objetivos e instrumentos de trabajo óptimos para el crecimiento de todos y cada uno de los participantes. Además, que contribuyen a abrir diálogos para la elaboración y ejecución no sólo de estas actividades artísticas, sino también de normativas y políticas oficiales que garanticen los derechos de las personas con discapacidad. Los beneficios de los grupos de trabajo inclusivos tienen que ver con el logro de una escucha consciente del cuerpo de los participantes y además del refuerzo de la retilidad y de la imaginación de otras posibles realidades en la vida de las personas. Es el resonar de la autonomía creativa de las personas con discapacidad en otras esferas de su vida, como lo laboral, lo social y la familiar. Así como la libertad de tener un espacio seguro donde ellos puedan expresarse mediante el arte, sus emociones, su dolor, su alegría y su ser. A continuación, mencionaré una lista a manera de síntesis de algunos de los beneficios que propician los TAI. Esta lista forma parte del programa de promoción e intervención socioeducativa para personas con discapacidad de la Fundación Pera Tarrés España 2020. Bueno, principalmente que la diversidad de los participantes es un valor agregado al quehacer educativo en cualquier grupo de trabajo, que aprendemos a convivir y a aprender de la diferencia, que entendemos que cada una de las personas en este mundo tenemos dificultades en el aprendizaje y participación en algún momento de nuestra vida, que el trabajo en colaboración y cooperación enriquece y ayuda a aprender a convivir, además de aprender conocimientos. Bueno, estos grupos de trabajo potencian las competencias básicas, comunicativas, metodológicas y personales. Los profesionales han de trabajar para identificar las barreras de aprendizaje y participación para poder conocer y reducir dichas barreras, ayudar en el aprendizaje y en el crecimiento de las personas que participan en estos grupos de trabajo. Dejamos de poner etiquetas a los nombres y a las limitaciones y tenemos expectativas elevadas de éxito para cada una de las personas que participan en los TAI. El soporte entendido como las guías o facilitadores, materiales y organizaciones facilitan la participación y el éxito de todos los participantes en los TAI. Ahí radica su importancia. A continuación, nos gustaría compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido como facilitadoras o guías en estos talleres artísticos inclusivos TAI. En lo personal, una de las experiencias más significativas en mi trabajo como socioeducadora para personas con discapacidad ha sido el caso de una chica de veintitantos años con quien tuve oportunidad de trabajar mi metodología de grupo. Y bueno, esta chica con discapacidad provenía de un entorno de violencia y abuso, un entorno bastante difícil y tenía mucha dificultad para relacionarse con sus compañeros, especialmente con los hombres. En reiteradas ocasiones, se negó a trabajar con los chicos del grupo y como facilitadora decidí darle su espacio y trabajar desde otras perspectivas con ella. El resultado, al final de un año de trabajo del taller, fue increíblemente revelador y gratificante. Realizamos un ejercicio de parejas en el que trabajamos sensaciones, por lo que había que palpar el rostro del compañero. Al formar las parejas aleatoriamente, ella toca con un chico, le sugiero cambiarla con una compañera y ella se niega. Decidió por cuenta propia trabajar con un hombre y realizar el ejercicio. Al final le pregunté sobre su experiencia y su respuesta fue que a pesar del nerviosismo que sentía, se había divertido y había podido tener una experiencia bastante grata durante el ejercicio, confiar en su compañero e ir abriendo posibilidades. Para mí, una de las experiencias más significativas trabajando en talleres de arte inclusivos, yo creo que fue poder colaborar con un compañero de 50 años de edad, con discapacidad y con una sensibilidad artística maravillosa. Al principio del taller, reiteradas veces expresó que no le gustaba bailar, debido a su discapacidad, que no sabía dibujar y que se sentía extraño haciéndolo. Él viene de una familia prohibitiva, que debido a su discapacidad nunca lo dejaron trabajar ni estudiar. Pero a lo largo del taller lo que estuvimos trabajando fue crear un encuadre, quisiera que todos tuviéramos un espacio seguro donde ellos se sintieran libres, y usamos la metodología de las resonancias, lo cual logra que eliminemos los juicios personales de las personas que están en el taller. En las últimas sesiones que estuvimos juntos, él logró bailar con una sensibilidad artística maravillosa. Bailaba con sus compañeros con su cuerpo vibrátil y los escuchaba, que yo no podía dejar de verlo. Él se sentía, y me permito usar sus palabras, como un niño jugando cada vez que iba al taller. Y yo creo que son una de esas cosas que nunca puedes olvidar. Gracias por escuchar la charla, y espero que les haya llamado mucho la atención. En los siguientes videos que crearemos mi compañera Raquel y yo, les enseñaremos varios ejercicios, en mi caso arteterapéuticos, que pueden hacer cualquier persona con discapacidad en esta cuarentena. Gracias. En Coahuila, seamos responsables. Para evitar más contagios de COVID-19, es obligatorio el uso de cubrebocas. Esta herramienta actúa como una barrera para protegernos y proteger a otros. Los cubrebocas impiden el paso de pequeñas gotas de saliva que expulsamos al hablar, toser o estornudar. Así, evitamos que pase el virus. Recuerda, todos debemos usarlos. Tengamos síntomas o no. En salud, Coahuila te da seguridad. Fuerte, Coahuila es.